¡Suscríbete al canal! Con esa cara mejor robame el celular. Esto generó las carcajadas de todos en el reality. Un día él me dijo, ¿le puedo robar un beso Lu? Y él dijo, con esa cara mejor robame el celular. Por otro lado, Luciana Fuster indignada por reportes sobre su muerte no son temas para bromear. La competidora de Estos Guerra evidenció su rechazo ante la información falsa que se publicó en redes sociales. Artha escribió vía Instagram. Luciana Fuster expresó su molestia en redes sociales luego de que se difundiera un reporte sobre su supuesto fallecimiento en un accidente automovilístico. La integrante de Estos Guerra compartió capturas de las publicaciones y evidenció su indignación. En el post de Facebook difundido se pudo leer el texto que anunciaba su muerte junto a un enlace. El mundo se viste de luto. Confirman oficialmente la muerte de Luciana Fuster en un accidente de auto hace tan solo minutos. Fue el mensaje de la plataforma. Ante ello, ella decidió desmentir el hecho y advertir a sus miles de seguidores sobre la falsa información. Busquen algo que hacer gente enferma y sin vida. La chica harta escribió la chica real y te lamentó que hayan personas capaces de mentir sobre algo tan serio como el exceso de una persona. Rechazo total, gente. Esos no son temas para bromear ni conmigo ni con nadie. Semanas atrás, Luciana Fuster denunció que un sujeto quiso acceder a su cuenta de WhatsApp y recomendó a sus seguidores de Instagram tener cuidado con los hackers. Está mal, un número de teléfono es algo privado. Yo no soy de la gente que no conozco. No tengo idea de cómo esa persona enferma se ha conseguido mi número, indicó en la plataforma. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.